Hola, ¿qué tal amigos de Mundo Tracks? Mi nombre es Leonardo García, soy representante del área comercial de Camiones Chinos Perú. Nosotros somos representantes de ventas de la marca Sinotrack en el Perú. Y el día de hoy nos encontramos en las instalaciones de Parinacocha 1567 en La Victoria, para presentarles este nuevo tracto remolcador 6x4 de 540 HP. En este tracto remolcador vamos a poder ver que tenemos multifaros en la parte delantera, lo cual nos va a ayudar con una mejor iluminación en las carreteras del Perú. Adicionalmente a ello vamos a poder ver que este tracto remolcador cuenta con una medida de, en la parte delantera, 3x15, 60, aro 22x5, lo cual lo hace una medida de llantas bastante buena para las carreteras que estamos aquí en el Perú, aro de aleación. Y adicionalmente a ello cuenta con frenos de disco delanteros. Y una capacidad de eje posterior de 26 toneladas, lo cual nos da un total de 3300 de peso bruto vehicular. Adicionalmente a ello, este vehículo cuenta con un peso neto de 8500, uno de los mejores en su segmento. También podemos notar que tiene un largo de 7 metros 100, un ancho de 2500 y un alto de 3900, lo cual lo hace un vehículo sumamente versátil. Este nuevo Jogo T7H 540 lleva consigo un tanque de combustible de 750 litros, el cual nos va a permitir tener un mayor recorrido en distancia. En esta cabina T7H vamos a encontrar mucha tecnología. Al principio vamos a poder ver que todo el sistema es eléctrico, tanto de las ventanas, los espejos y los pestillos. Tenemos controladores de audio en el timón, tenemos controlador para velocidad crucero, vamos a tener un panel de instrumentos con mucha información, un panel de control muy fácil de operar, así como también contamos con aire acondicionado climatizado, y una pantalla táctil, en la cual vamos a poder visualizar las cuatro cámaras de estacionamiento que tiene esta unidad, como también poder ver si es que conectamos Bluetooth, la radio u otras funciones que tiene esta pantalla táctil. Adicionalmente a ello, vamos a poder ver que en la parte posterior cuenta con llantas balón extra anchas, con una medida de 4.45, 6.5, 80, 22.5, con capacidad de ejes de 26 toneladas, como ya anteriormente lo habíamos mencionado. Esta unidad está equipada con ocho bolsas de aire, un ratio de corona de 4.11 y un tornamesa de la marca Yost. Adicionalmente a ello, en los frenos posteriores, vamos a encontrar frenos de disco, y así como también, esta unidad cuenta con sistema de frenos de ABS. Esta unidad cuenta con un tanque de uria de 20 galones. Esta unidad es un vehículo con sistema de emisiones de gases de Euro 5, y lleva consigo un tanque de uria de 20 galones, así como también dos baterías con sistema de corte de corriente. En la parte de aquí vamos a poder encontrar el catalizador y el tubo de escaper de manera vertical, como lo usamos usualmente aquí en el Perú. En este tracto remolcador vamos a tener una cabina muy amplia, con doble litera, con asiento para piloto y copiloto, con suspensión neumática, con más de 16 posiciones, y regulador de posición lumbar, el cual va a permitir que nuestro viaje sea mucho más confortable. Esta unidad cuenta también con una caja mecánica de 16 velocidades más dos reversas, que consigo lleva un retardador de 5 tiempos de la marca Void. Y adicionalmente a ello, en la parte de posterior, en la litera, tenemos el sistema de las ventanas eléctricos y aparte un conector para USB, para que nunca te quedes sin carga de tu teléfono. Bueno, y debajo de esta hermosa cabina, este tracto remolcador T7H540, vamos a encontrar este poderoso motor MC13, un motor exclusivamente diseñado por MAN de 12.500 centímetros cúbicos, el cual genera 540 caballos de fuerza y un torque de 2.500 newton metro, lo mejor en su categoría. Así como también un sistema de control electrónico de válvulas de la marca ECAS WAPCO. Hemos revisado a detalle este tracto remolcador Sino Trajo T7H540. Adicional a ello, también hemos podido ver la amplia gama de stock que tenemos de repuestos, así como también un área de ventas para el área comercial de vehículos, como para el área de repuestos. También no se olviden de visitarnos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram y en nuestra página web como Sinotrack Co. Y no te olvides que Sinotrack es garantía como los grandes.